¿Qué hacen cada una de sus organizaciones y qué hacen ustedes? Ahí. ¿Qué les parece si empezamos con Rosa? ¿De a qué lado? Creo que por ahí, nada más que nos activen del micrófono. ¿Ya? Listo. Gracias. Bueno, primero saludarlos, muchas gracias a todos, buenas tardes, gracias también por la invitación a TICMAS. Bueno, en UNESCO estamos aquí desde el principio de esto y en pocas palabras estamos apoyando uno de los componentes que tiene que ver con monitoreo y evaluación, pero digamos que también desde inicio en el diseño, en el desarrollo, en el pensar y todo surge de la realidad que vemos en los estudiantes de la no consolidación del proceso inicial de alfabetización y de algunas cuestiones también matemáticas, que sabemos que es esencial para todo lo que viene después en términos de la educación. Y ya nada más para cerrar bien rápido esto, porque la educación, el derecho a la educación no se cumple con que asistan a la escuela, sino con que aprendan en la escuela. Bueno, desde el inicio, el Instituto Natura, cuando llegamos aquí a México, que fue hace cuatro años, la pregunta que nos hicieron fue, ¿cuáles son los principales problemas educativos que existen en el país? Y a mí me encanta, por lo regular cuando hablamos, curiosamente nos toca hablar de, después de alguien que habló de tecnología, o sea, todo lo que queremos que los niños y las niñas logren en la vida, que como dice la convención, que logren su máximo potencial y desarrollo, así. Sí, claro, pero si no sabes leer, escribir, cálculo y tienes las habilidades socioemocionales necesarias, pues no puedes hacer todo lo demás que queremos. Entonces, vimos justo que pues desde hace décadas, o sea, no hemos podido cumplir nuestra promesa, o sea, al final de cuentas el sistema educativo y la educación como tal tiene sus garantes, o sea, de que se cumple ese derecho, y la sociedad somos co-garantes del derecho a la educación. Entonces, vemos que pues los niños y las niñas llegan a edades cuarto, quinto, sexto, y ahorita comentará un poco la maestra Valentina, sin aprender lo que se necesita para consolidar su proceso de alfabetización, como comentaba la maestra Rosa, y seguir adelante en la escuela. Entonces, bueno, el Instituto Natura, en colaboración con diversas organizaciones, tanto organismos internacionales como la sociedad civil, contribuimos a que los gobiernos estatales, y ahorita voy a hablar un poco de eso, avancen en la consolidación de sus políticas estatales de aprendizajes fundamentales, necesidades imprescindibles, o como le quieran denominar. Nos salimos un poco del concepto de alfabetización, porque lo que nos decían es que se asocia mucho a adultos, pero lo que buscamos es que eso pase, o sea, que se consoliden esos procesos de alfabetización desde las edades que son ciertas. Valentina. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que tenemos en México a millones de niñas y niños que avanzan de segundo de primaria en adelante sin saber leer y escribir. Es un problema gravísimo, veo algunas probablemente maestras que dicen sí, así es. La verdad es que quienes trabajamos en escuelas sabemos que esa es una realidad. Tenemos a millones de niños que no consolidan el proceso de alfabetización en primero de primaria o en segundo como máximo, y se nos cuelan a tercero, cuarto, quinto, sexto. Y después queremos que puedan aprender STEM, que utilicen metodologías activas, que puedan discernir en internet, que puedan tener pensamiento crítico, cuando el aprendizaje fundamental, que es la alfabetización, pues nunca se consolidó. Entonces, ese es el propósito de esta política, y yo trabajo en Fundación Zorro Rojo. Nosotros, desde la fundación, hacemos la implementación de la política con los estados, sobre todo a través de capacitación de docentes y elaboración de materiales. Una pregunta. ¿Y ustedes cómo trabajan juntas, cómo se relacionan como instituciones, cuál es este vínculo que tienen? Bueno, como comentábamos brevemente hace un momento, empezamos a ver quiénes eran las, yo siempre lo he dicho, como las grandes mentes que saben de alfabetización en este país y que saben de educación y que les importa la educación y demás. Entonces, empezamos conversaciones desde hace años pensando en qué podríamos hacer y cómo y demás. Cuando llega el instituto, llega con una mirada de contribuir a la implementación de políticas sistémicas transformadoras a escala en las entidades federativas. Entonces, pues ya, nos juntamos otra vez y dijimos, bueno, ¿cómo empezamos? Entonces, hicimos nuestra primera alianza del Instituto Natura fue con UNESCO y empezamos a pensar y a ver qué estados y dónde y cómo y con quiénes. Entonces, empezamos a formar lo que hemos denominado Delivery Unit, donde organizaciones especializadas con enfoque en resultados que tenían documentados sus procesos, que sabían, digamos, de lo que hablaban, pero con evidencia, con datos y demás, empezamos a encontrarlas y empezamos a encontrarnos. Entonces, en el principio de la historia empezamos con dos estados, que fueron Veracruz y Yucatán, y de ahí se empezaron a sumar más entidades. Se sumó Nuevo León, se sumó Tamaulipas, se sumó Querétaro, Guanajuato, después se sumaron Sonora, Sinaloa, en fin, ahora Campeche, Coahuila. Entonces, empezamos este recorrido en donde vimos que las autoridades educativas querían una mejora en los resultados de educación de sus estudiantes y que habíamos otras organizaciones interesadas. Entonces, bueno, también tuvimos la oportunidad de sumar otras organizaciones que contribuyeran al financiamiento de esta propuesta. Entonces, bueno, tuvimos una alianza también con Fundación Coppel, con CERTUL y bueno, y hay otras organizaciones que también quieren apoyar. Entonces, nos juntamos y desarrollamos justo una política, bueno, ahí ya está en ese mapa y se ve, estamos actualmente en nueve estados del país, hemos trabajado con más de 34 mil docentes y estos docentes a su vez han trabajado con más de 1.1 millones de estudiantes, ¿no? De primero a tercero y estamos fascinados porque obviamente es como saber que quitamos pues lo que podría ser una condena, ¿no? Bueno, dando estas herramientas a las niñas y los niños para que sigan estudiando y puedan concluir satisfactoriamente su primaria y obviamente el resto de su trayectoria educativa. Entonces, bueno, actualmente, o sea, estas cifras que les cuento son el 20% de la matrícula nacional de primero a tercero y estamos la verdad contentos porque trabajamos con… hemos vuelto a ver a nuestras autoridades educativas como los protagonistas de quienes hacen los cambios, ¿no? Nosotros como organismos internacionales, sociedad civil, contribuimos, pero quienes realmente hacen el cambio y pueden hacer los esfuerzos, pues es finalmente la autoridad educativa. Entonces, bueno, así empezó esta historia hace cuatro años. Y precisamente hablando de los resultados, yo le quisiera preguntar también a Rosa un poco, bueno, se han logrado cosas interesantes, se ha avanzado increíblemente y al mismo tiempo de retos, cuéntanos un poquito, ¿no? Sí, acá me voy a parar para poderles mostrar esta… Bueno, esta es una gráfica únicamente de resultados, pero desde luego que desde que iniciamos con esto, como dice la maestra Silvia, pues pensamos en ir teniendo evidencia de los progresos, también para ver ya en el aprendizaje cómo se traduce todo este enorme esfuerzo de parte también de los gobiernos estatales. Estos simplemente son los tres grados en los que estamos trabajando, primero, segundo y tercero. Aquí se aplica un instrumento que ahorita va a explicar, creo que valen, yo no lo voy a explicar, pero que clasifica, es un instrumento muy sencillo, diagnóstico, que los propios docentes son los que lo aplican y te dice en qué proceso, en qué parte del proceso va el niño, si está en presilábico, silábico, silábico alfabético o alfabético, con el objetivo de que los niños, idealmente en primero, pero el programa de México da el margen de primero y segundo de primaria, para que estén todos en el nivel alfabético. Y aquí podemos ver en las barras naranjas el diagnóstico inicial y en la línea azul el final que aplica el mismo maestro al mismo niño. Aquí esto es, todos los niños que participan y que los maestros nos comparten los resultados, son los que están aquí, los que se van a ver ustedes. Entonces, lógicamente cuando un niño llega primero, pues vamos a tener a muchos niños en presilábico, porque vienen del preescolar y aún ni siquiera se espera que tengan este proceso dominado. Al final del primer grado, pues tenemos un poquitito más de la mitad, que ya logró el proceso y por eso es que México tiene esta… en el currículo está que primero y segundo, simplemente por los niveles de desarrollo distintos que hay en las personas y se da ese margen. Al final del segundo, pues ya tenemos un 80% de niños que logran el proceso y al final de tercero, que ese es el que no nos gusta nada, tenemos todavía un 15% de niñas y niños que no lo han logrado. Pero esto ya nos dice mucho, nos dice que los niños que no lo lograron en segundo, les cuesta más trabajo también lograrlo en tercero y eso ya nos pide una atención focalizada, unas metodologías distintas. Yo creo que también de lo que se ha hablado aquí hoy, escuchando la ponencia anterior, que también hay mecanismos digitales que nos pueden ayudar a cerrar estas brechas y a consolidar estos procesos. Estos son en sí los resultados y después nosotros hacemos muchos análisis y voy a hablar un poquito más allá después de cómo esto se relaciona también con la parte que tiene que ver con los trayectos formativos de los docentes, con el acompañamiento, con otros factores que sabemos que contribuyen al desarrollo de estas habilidades y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Genial, pues esta parte de cómo lograrlo, estos resultados y donde se encuentran estos retos, quisiera preguntarles lo siguiente. Cuando una persona que no es mexicana, un extranjero, llega a México, se da cuenta de que hay muchos Méxicos, así como hay muchas ciudades de México, hay muchos Méxicos con una diversidad inmensa. ¿Cómo se adaptan las estrategias, los programas? ¿Es igual en el campo que en la ciudad? ¿Es igual en el campo en el altiplano potosino que en la Sierra Chapaneca? Platíquenos un poquito de cómo se van adaptando a esto. Bueno, yo diría ahí que son dos cosas. Por un lado es verdad que se tienen que hacer muchas adaptaciones de acuerdo al contexto, pero por otro lado no olvidemos que hay un proceso evolutivo de aprendizaje. No importa si creces en la ciudad, en el campo, si tus padres están separados, si están juntos, si desayunaste a tole o desayunaste huevos estrellados, es verdad que el proceso de aprendizaje, de construcción del sistema de escritura es el mismo para cualquier ser humano que aprende a leer y a escribir en español. Eso nos permite poder delimitar estos niveles y también nos permite algo que se parece a lo que decía Maurilio hace rato, adaptar la enseñanza al aprendizaje de las niñas y los niños y no lo contrario. Por mucho tiempo hemos esperado que las niñas y los niños se adapten a lo que nosotras les queremos enseñar. La enseñanza debe de adaptarse al proceso de aprendizaje que la ciencia nos ha demostrado. Hay muchos avances científicos y hallazgos para saber cómo aprenden las niñas y los niños. Entonces, lo que hacemos en las capacitaciones de docentes y también en el diseño de materiales es valorar esas formas de aprendizaje para que cada vez las formas de enseñanza se asemejen más a cómo aprenden las infancias. Entonces, es verdad que hay un margen muy amplio de adaptación, sobre todo en el trabajo por proyectos, pero también es verdad que sabemos que las niñas y los niños aprenden de la misma manera porque hay un proceso evolutivo detrás. Y aquí, precisamente en esta metodología, tenemos metodologías transversales que se van adaptando, etcétera, pero también hay metodologías específicas. ¿Qué metodologías específicas han encontrado y han impulsado para poder generar estos procesos de alfabetización? Oscar, más que hablar de una metodología específica, yo hablaría de un enfoque pedagógico, que es como una sombrilla más amplia. Es creer que las niñas y los niños son sujetos activos, inteligentes, interesados, que desarrollan el lenguaje para comunicarse y para aprender. Entonces, necesitan poderse comunicar por escrito, tanto para comunicarse como para participar y seguir aprendiendo. Sabemos, además, que hay formas en las que las niñas y los niños pueden aprender más. Quizás a eso nos referimos con metodologías. Entonces, este enfoque pedagógico es equilibrado, se nutre mucho de la neurociencia, se nutre de la psicología cognitiva, de la psicolingüística y también de la psicogénesis del conocimiento en general. Y tomamos en cuenta, sobre todo, la didáctica de la lengua escrita. Sabemos que hay formas de enseñar a leer y escribir que están basadas en la reflexión, que son las que más funcionan para que niñas y niños descubran el sistema de escritura y lo usen. Y ahora, también, ¿cómo miden estos impactos? Porque tenemos los resultados, sabemos que en algunos casos a lo mejor todavía no se llega a los puntos en los que quisiéramos, en ciertas etapas también, si están en primer grado, si están en segundo o tercero. Pero, ¿cómo se hace esta medición, Rosa? En este sentido, ¿cómo se llegan los números? ¿Qué significan y qué no nos dicen también esos números? Bueno, pues, nosotros, justo para poder tener certeza de lo que estamos diciendo y de los resultados que logramos mostrar, diseñamos como todo un sistema de monitoreo y evaluación continua, ¿no? Desde estas evaluaciones, que son diagnósticas y formativas, hasta algunas pruebas, vamos a llamar control, que nos ayudan a comparar. Y un sistema que nos permite ir viendo a cada niño, a cada niña, a cada docente y a cada figura de acompañamiento, de tal forma que sabemos que lo que podemos mostrar está todo bien documentado, ¿no? O sea, pensamos que la documentación de los procesos del sistema nos ayuda mucho a tener certeza de lo que decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta evaluación que yo quería que un ratito explique Valen, que es diagnóstica y que es formativa, nos permite simplemente que el maestro vea en qué etapa está su estudiante y pueda aplicar algunas de las técnicas, metodología con este enfoque que ya describió Valen y pueda ayudarlo a acelerar este proceso. Sabemos que a lo mejor muchos de los niños lo van a aprender con otra metodología, o sea, no hay metodologías únicas para esto, pero sí sabemos que si el maestro identifica en qué parte del proceso está y hace ciertas cosas, ayuda al niño a ir pasando las etapas hasta consolidar el proceso, ¿no? Este sistema también que nosotros hemos pensado junto con los estados, entonces ellos tienen esta información, ellos saben en dónde está cada niño y cada niña de los que están ahorita participando en esto, con la idea de que los estados lo vayan consolidando en todo su territorio y tengan a la mano estas herramientas. Entonces, podemos saber las distintas escuelas cómo se encuentran, podemos saber el estado cómo está y la verdad es que ha sido muy bien recibido, no porque no tienen ningún tinte de comparar ni de quién está mejor o peor que otros, simplemente tiene el tinte de que nos veamos en un espejo y digamos en dónde estamos, qué nos falta, qué necesitamos hacer y un concepto que nosotros hablamos de una matriz de indicadores para poder procesar toda la información, analizamos, luego hacemos también algunos ejercicios cualitativos para tener estos otros contrastes y de todo eso incluso tenemos ahí un índice de implementación de madurez también para ir viendo cómo los estados se van moviendo en la dirección de consolidar esa política que es lo que se ha buscado desde el inicio. Vale, tú nos puedes explicar un poquito más, justo nos decía Rosa que nos ibas a contar más. Con mucho gusto, tenemos varios instrumentos para medir la alfabetización de niñas y niños, fíjense que lo que no se mide pues no se puede corregir, el analfabetismo infantil parte del problema es que es invisible, uno asume que porque la niña está en la escuela pues por lo menos tiene que aprender a leer, dice bueno tal vez no aprende otras cosas, pero a leer seguro y la realidad es que probablemente esa niña se va a ir a cuarto en estado de analfabetismo. ¿Qué hacemos? Medimos tres veces al año, no es algo externo, es algo que hace la maestra frente a grupo, se va un niño uno por uno, hace un dictado breve de seis palabras nada más y le enseñamos a la maestra a interpretar el resultado. Se hace al inicio del ciclo escolar, a la mitad, hacia enero, febrero y luego al finalizar el ciclo escolar. Esto nos permite saber exactamente con nombre y apellido qué niñas y niños avanzan de grado sin haber consolidado el proceso de alfabetización, de manera que quien lo recibe en tercero o lo recibe en cuarto, lo sepa y lo atienda. Trabajamos pues también con una cultura escolar, donde los resultados se comparten, son transparentes y sirven para tomar decisiones didácticas. Voy a hacer una pregunta, no es incómoda, pero sí es punzante y vamos prácticamente a terminar. Es, no todo lo que se puede medir importa, no todo lo que importa es medible. Y no lo dijo yo, lo dijo Einstein. Entonces, en esta parte, ¿qué parte es importante que no se puede medir, pero que ustedes han podido, a partir de su experiencia, sentir, intuir y palpar y decir, bueno, esto, a ver, yo no tengo un dato aquí en la gráfica, pero es un dato interesante. Yo creo que es lo relacional de lo que hablaban en el panel anterior. Yo creo que algo que no hemos podido medir y sí tenemos la inquietud de hacerlo es cómo cambia el contrato didáctico en el salón de clases. Fíjense que nosotras nos enfrentamos a docentes más contentos, que vuelven a conectar con su vocación, que pueden sentirse responsables del proceso de alfabetización, a veces de 40 o 42 niños que tienen en un salón de clases bajo su responsabilidad. Decirles que esas relaciones entre el saber, que es la lengua escrita, el profesor y las niñas y los niños, se modifica. Yo diría que se vuelve mucho más positivo y es algo que no hemos, al menos hasta este momento, logrado medir. Yo quisiera sumar algo, Oscar. Nosotros no impulsamos un proyecto. Si me preguntas qué es lo que han visto que se mueve, lo que se mueve es el sistema. O sea, el slide que dejamos ahorita en pantalla tiene que ver con los componentes que se mueven. O sea, nosotros finalmente no hacemos, sino es el sistema el que se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Hay una propuesta pedagógica, pero no está sola. Hay una formación de docentes y no están solos. Hay materiales que los ayudan, pero tampoco están solos, porque también trabajamos con las figuras de acompañamiento, el director, el supervisor, el ATP, el jefe de sector, pero tampoco están solos, porque la autoridad educativa enuncia que hay una problemática a resolver, convoca, le da seriedad al tema. Por otro lado, hay organismos fuertes, importantes, que están detrás, viendo cómo van los avances. Obviamente a ellos les interesa que se vea bien el Estado. O sea, entonces, ¿cuál es el principal cambio? La movilización del sistema. O sea, y eso pasa, digamos, luego pasa lo que dice Valen. O sea, se mueve también el aula, pero parte de que hay un sistema al que le importa resolver un problema y están todos haciendo lo que les corresponde para que eso pase. Yo me quedé nada más también con un punto, y ahorita le paso la palabra a Rosa, que tú nos decías, digamos, como que cuáles, o sea, ¿qué hacen? Pues se hacen cosas que se dejaron de hacer, ¿no? O sea, se ponen letras, o sea, hay cosas, hay visuales para los niños que puede hacer el maestro, que se ponen en el pizarrón, el niño trae colgado su nombre, se trabaja con mayúsculas, se elongan las letras cuando se les está leyendo, se lee más en clase. O sea, son cosas que obviamente hay muchas herramientas para que esto pudiera como tener un boost, pero son herramientas que cualquier profesor, sabiéndolas y conociéndolas dentro del aula, las puede aplicar. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Pues yo nada más complementaría un poco diciendo que hay algo que los mueve, que es lo que ha dicho muy bien Silvia, es verse en este espejo, porque no había esa cultura, ¿no? Entonces, que un maestro, no es lo mismo que sepas que por ahí se te fueron dos o tres niños que no estás seguro hasta dónde llegaron, a que lo tengas en este ejercicio que explicó Valen, y que digas, ah, no, pues es que estos tres, o sea, están en pre, ¿no? O sea, eso quiere decir que están muy lejos todavía de alcanzar el proceso. Entonces, yo sí creo que eso, más todo lo demás que yo ya mencioné, cuando la escuela se ve, cuando un director ve que tiene seis maestros y que solamente dos avanzaron en el trayecto formativo, cuando un Estado ve sus escuelas, sí se mueven. Entonces, más allá de nada más decir que se mide y que se ve y que está la evidencia, es cómo nosotros también estamos intentando crear esa cultura de análisis, es simplemente, es cada quien tiene que valorarse a sí mismo, verse y tener elementos que te permitan tomar decisiones, hacer cambios, hacer ajustes, que es algo que hemos hecho mucho durante estos cuatro años de trabajo con las otras mismas. A ver, les pongo un ejemplo, de repente hay un trayecto formativo, por ejemplo, y ahí a veces los maestros no tienen toda la disponibilidad de las horas para las cuales había sido creado en un inicio, se reduce, pero cómo sabemos que se tiene que reducir si no tenemos esta forma de estar preguntando, cómo se sienten, cómo lo ven, todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es nada más como pensar en esta cultura del constante análisis y revisión, simplemente para saber que estás en el camino indicado de unos objetivos que tú quieres cumplir o de unos resultados que tú estás buscando, ¿no? ¿Hace... bueno, te quería preguntar... No, te decía de ir cerrando, vamos a hacer un break, pero te dejo que cierres la mesa, dale. Perfecto. Bueno, les cuento a todos una anécdota súper rápida, que es cuando mi hijo David tenía ocho años, estaba en el salón de clases, diez de la mañana, en plena lectura, todo el mundo haciendo cosas, trabajando, y ahí brincoteando y jugando y todo. Y entonces su maestra le dice, a ver, te quiero preguntar una cosa, ¿qué pasaría si yo te viera en el recreo, sentadito, leyendo y todos tus amigos jugando y tú metido en la lección haciendo tu tarea? Y me dijo, pues no, eso no... ¿Por qué? Porque eso no toca en ese momento. ¿Qué toca hoy? Pues toca escribir, perfecto. Entonces, la enseñanza fue muy profunda, ¿no? Lo que toca, cuándo toca, dónde toca, a quién le toca, qué le toca a la UNESCO, qué le toca a cada una de las fundaciones, cuándo toca y de qué toca, y con eso podemos cerrar la reflexión. Bueno, así bien general, pues a la UNESCO le toca acompañar a los países miembros, desde luego México siendo uno de ellos, al mandato de la UNESCO, que es bastante amplio, pero en términos educativos, pues es al objetivo cuatro de educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que habla de que los estados deben de garantizar una educación inclusive, equitativa y de calidad para todas las personas durante toda la vida, es una cosa inmensa, pero a nosotros nos toca acompañar a los países a cumplir ese objetivo y este esfuerzo, desde luego, encaja totalmente en esa meta, ¿no? Pues a nosotros como sociedad civil, en el caso particular del Instituto Natura México, impulsar políticas transformadoras a escala, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la gente, porque la educación es ese medio, ¿no? O sea, para tener ciudadanos más felices, mejores economías, menos muertes violentas, menos embarazos adolescentes, o sea, para eso es la educación. Entonces, nosotros desde la sociedad civil lo que hacemos es eso. Y desde Zorro Rojo nos toca visibilizar a las niñas y a los niños que no saben leer y escribir y garantizar, pues, que aprendan. Estupendo, pues muchísimas gracias. Vamos a nuestra siguiente mesa, es una continuación de esto que es la alfabetización, o el irresistible encanto de las palabras, y eso suena muy tentador. Gracias.